Muchos usuarios de las redes recordaron la canción de Calixto Ochoa para ponerle algo de humor a la multa de la empanada. Recordemos que el comparendo que se interpuso fue de 834 mil dólares pesos, el cual fue dirigido hacia unos jóvenes por comprar una empanada en Bogotá. La empanadita, fue el tema de Calixto que menciona lo siguiente. Me van a meter a la cárcel, hay por una empanadita, la verdad que estaba rica, aunque la masa estaba dura, es que no estaba bien frita y la carne estaba cruda, pero está sabrosita.